En un discreto partido que por ratos arrancó prolongadas silbatinas del público, Deportes Concepción y Colo Colo igualaron esta tarde a un gol en el Estadio Municipal Penquista. El encuentro empezó con 7 minutos de retraso para permitir la llegada en helicóptero de la reina de las playas y tisidas de Chile, la penquista Joana Masser, quien dio el puntapié inicial. Había expectación por ver al cuadro Albo, luego de su empate a cero ante Cruzeiro de Brasil por la Supercopa. Sin embargo, el equipo capitalino no respondió en la cancha. Tampoco lo hizo Deportes Concepción, que solo en el primer tiempo logró llegar con cierta facilidad al arco defendido por Daniel Morón. A los 8 minutos, una falta en contra de Almada derivó en un tiro libre que sirvió con gran violencia a Danilo Figueroa, haciendo llegar la pelota al fondo de la red. Movió el balón hacia atrás de Chong y el mediocampista Morado lo clavó junto al vertical izquierdo del meta Albo. Ventaja justa para los penquistas, que hasta ese momento habían controlado sin mayores dificultades los pocos arrestos ofensivos de la visita, gestados por Bartichotto, Yáñez, Martínez y Rubio. A los 21 minutos, Yáñez remató violentamente desviando apenas el balón junto a un vertical. 6 minutos más tarde, una combinación del propio Yáñez, Martínez y Rubio, la finiquitó a este último con suave remate que atrapó Villamil, quien retornó hoy a la cancha tras larga ausencia. La apretada marca de los penquistas derivó en continuos roces, que a los 32 minutos terminaron con la expulsión de Mendoza de Colo Colo y Lepe de Deportes Concepción. A los 36 minutos, una especie de córner corto desde la derecha impidió que Villamil atrapara el balón, el que quedó en los pies de Garrido, que logró la igualdad. Tras el tanto, el defensa colocolino resultó lesionado, lo que detuvo por algunos instantes el encuentro. A los 39 minutos, Hugo Rubio tuvo la gran ocasión para aumentar el marcador, pero Villamil desvió al córner. Salvo el cambio de Rojas por Hurtado en Deportes Concepción, al término de la primera fracción. Penquistas y colocolinos se conformaron desde muy temprano con la igualdad, generando escaso riesgo para Villamil y Morón. El juego se concentró en el mediocampo, haciendo que el partido fuera por ratos francamente aburrido. A los 29 minutos, un tiro libre servido por Luis Pérez, que había reemplazado a Rubio, se convirtió en la única jugada netamente ofensiva de Colo Colo. No lo hizo mejor Deportes Concepción, que confió su suerte a Juan Carlos Almada, muy solo en el ataque, y por lo tanto con escasas posibilidades para concretar. En definitiva, un partido de baja calidad, que fue dirigido con discreto desempeño por el árbitro Iván Guerrero. El encuentro fue presenciado por 28.545 espectadores, que dejaron en boleterías un bordero de poco más de 23 millones de pesos. tanto Alvos como Colo Colinos, se mostraron satisfechos al final del partido.